Bien, si me permiten a cada una de las personas que nos acompañan, muy buenos días. Para nosotros es importante, es importante la participación de cada una de las instituciones ediles, así como también las autoridades aquí presentes, para llevar a cabo esta importante acción que beneficia a la población más vulnerable. El programa... Muy buenos días a nuestros seguidores de prensa Chalata TV. Hemos llegado al distrito de Mi Perú y en breves instantes se dará inicio al operativo Taita, un nuevo operativo para lo cual ha llegado hasta aquí la representante de la Mireza, Harry Díaz González, del Callao, la doctora Catey Pacheco, del representante de la Marina, así como las autoridades locales. El comandante, capitán de fregata, Óscar Guajardo. En estos momentos también está el representante de la Marina. Importante participación también del jefe de comando COVID. Así también como todos los equipos de respuesta rápida, que ya se cuentan apostados. Ellos están debidamente equipados. En esta oportunidad cada uno de los grupos cuenta con personal de salud, la promotora que será la que guía, el equipo de Marina para la seguridad respectiva, así también como un miembro de la Policía Nacional. Básicamente cada uno de estos... Estas brigadas son las que se acercarían a cada uno de los hogares identificados con personas vulnerables. En este momento están haciendo la presentación de las autoridades respectivas. El señor William Santa María, alcalde del distrito de Mi Perú, nuestra regidora Karim Delgado. En algunos instantes ellos van a llegar a cada uno de los domicilios. Serían aproximadamente 300 hogares, personas identificadas como vulnerables. Estamos en el distrito de Mi Perú. Y exactamente los sectores que serán intervenidos, será la manzala, los sectores de la población. Son los sectores que serán intervenidos. ...para que pueda transmitir su sentir y compromiso. La doctora Catey Pacheco, directora regional de salud. Adelante. Vamos a escuchar las palabras de la doctora Catey Pacheco, directora de la dirección regional de salud. Representante del distrito de Mi Perú. Capitán de navío, representante... de fragata, perdón. Representantes de la Marina de Guerra del Perú. Doctor Luis, representante de la red de ventanillas. Policías, representantes del distrito de Mi Perú. Colaboradores todos. Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy nos reúne un evento importante. Como siempre, a través del gobierno regional del Callao, la direza se hace presente con la toma de pruebas moleculares para la población de Mi Perú. Estas pruebas moleculares serán procesadas mediante el método LAM. Este método nos da la facilidad de poder tener los resultados en 45 minutos. Es el único a nivel de todos. Es el único a nivel de todo el Perú. Nosotros trabajamos con el Instituto Nacional de Salud. Esto es un gran logro para nuestra región del Callao, porque somos no solo los primeros, sino que seguimos trabajando de pie y luchando en contra de la pandemia. Y ahora, en contra de la disteria. Nosotros no pararemos hasta lograr que todo esto se erradique. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos escuchado a la directora ejecutiva, la doctora Catey Pacheco, quien ha precisado los detalles de las pruebas moleculares que se realizarán el día de hoy. Recordemos que en medio de toda la pandemia se han realizado diversos operativos Taita y esta no es la excepción. Primero, agradecer a Dios por estar un día más. En estos momentos, la regidora, representante del alcalde de Mi Perú, está haciendo uso de la palabra. En motivos muy, pero muy de agenda, no ha podido estar presente aquí, en esta reunión, agradecer la presencia de la Marina de Guerra del Perú, de Direza Callao, de todo el apoyo que nos trae Direza, y sobre todo ese apoyo que nos da hoy en día la Marina de Guerra del Perú. Que tengan un buen día, que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Han sido las palabras, pues, por parte de la representante, la regidora, el representante del alcalde aquí en Mi Perú. Queremos extenderle el espacio para que puedan optimizar su tiempo e iniciar el desplazamiento correspondiente. Bien, como ya se ha previsto para otras oportunidades, el desplazamiento de las autoridades acompañada de cada uno de los grupos. Muy bien, en estos momentos vamos a ver, el grupo designado va a intervenir uno de los hogares. Recordemos que los operativos se han venido desarrollando a lo largo de esta pandemia y que han ido frenando de una u otra forma. La presencia ya, en estos momentos, está ingresando el equipo de salud, la promotora que identifica el hogar, la Marina de Guerra al Resguardo, y la doctora Catey en estos momentos ingresa a este primer hogar. Recuerden que son cerca de 300 los, ahí están ingresando, en estos momentos ya están ingresando. Y como corresponde, reiteramos, en esta oportunidad han traído hasta el distrito de Mi Perú las pruebas de hisopado que serán analizadas. Recordemos, se venían haciendo pruebas rápidas, acá en esta oportunidad se van a hacer hisopados. Y estas pruebas tendrán un resultado en 45 minutos. En 45 minutos, aquí no se está aplicando ninguna vacuna, aquí no se está entregando nada, solo se están haciendo pruebas a hogares identificados con personas vulnerables. Reiterar que estos operativos Taitas han realizado a nivel nacional en el Callao, ha sido uno de los lugares en toda la región Callao, donde se ha hecho mayor intervención, identificando en cada uno de los hogares a todas las familias vulnerables, personas, miembros de una familia vulnerable. Y es así, recordemos, sale la promotora, sale el personal de salud, sale la marina de guerra, la policía y un cuerpo de serenazgo. Cada una de estas brigadas visitará en el sector de Mi Perú, la manzana, perdón, los sectores E y D de este distrito, interviniendo, luego llegarán hasta este punto para poder hacer ya los registros y el análisis respectivo. 45 minutos luego de tomada la prueba, son el tiempo que demoraría cada una de las intervenciones. Vamos a esperar a ver si podemos dialogar un poquito con las autoridades. La representante del alcalde está también en este lugar. Vamos a hacerlas, tratar de consultar con la directora si estas pruebas moleculares que se han iniciado aquí en Mi Perú tendrán una amplitud en algún otro punto de la región Callao. Ya todas las brigadas se han desplazado a los diferentes puntos, sectores E y D del distrito de Mi Perú, donde reiteramos, se realizarán pruebas moleculares, cuyo resultado, atención, será en 45 minutos, bajo el sistema LAM. En este sector, en el distrito de Mi Perú, como en otros operativos, se han identificado los hogares donde hay personas vulnerables. Importante señalar que los operativos también cuentan con la seguridad respectiva y la participación de la Marina de Guerra de Perú. La lucha por combatir el coronavirus no ha frenado, es algo de que todavía permanece y que recordemos ahora la Dirección Regional de Salud del Callao ha logrado también implementar entre el 7 y el 8 de este mes. El 7 y el 8 se realizó la campaña de vacunación. Es una vacuna que continúa y que estará presente ya en los centros de salud. Es importante también recordar eso. Y en estos momentos, en este hogar, de este sector, aquí en Mi Perú, están haciendo la prueba respectiva el personal de salud. Reiteramos, pruebas moleculares se van a hacer en todos los hogares identificados para el cual cada una de las promotoras ya ha hecho la visita y el registro respectivo. Ahí estamos observando, por ejemplo, esta señora y este hogar, este posible hogar, este hogar que está identificado y que también será parte del programa Taita, el cual ayudará a poder identificar a las personas que puedan ser positivos. Luego se les hará, el médico le hace la intervención también oportuna y luego pues el tratamiento respectivo. Estamos a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV en el distrito. de Mi Perú, donde ha llegado hasta aquí un trabajo conjunto con la Municipalidad de Mi Perú. Vamos a ver en estos momentos, va a llegar también a ser testigo la directora, la directora Catey, a ser testigo de la intervención que se hace a otro hogar. Es importante señalar que se van a hacer las pruebas. Es la doctora Catey que supervisa cada una de las intervenciones y las brigadas que llegan a los hogares. Es importante señalar que son hogares identificados con personas vulnerables. Un trabajo que se ha hecho ya previo para poder identificar en todas esas zonas, sector D y E, le hacen toda la parte clínica. Vamos a nosotros mientras que se desarrolla la actividad, comentarles que también esta semana estuvimos presentes a nivel callado en las diversas jornadas de vacunación y que dejando la posibilidad que en cada centro de salud también puedan acercarse para poder realizar la prueba, su vacuna respectiva. Indicar también que este programa Taita no ha parado, que continúa y que la región que ya sigue interviniendo en cada uno de los distritos chalacos con programas y operativos como estos. Estamos ahorita en estos momentos, nos hemos alejado un poquito para la reserva y la privacidad también de la intervención a estas personas identificadas como vulnerables. Muy bien, vamos a ver si podemos conversar con la doctora. Doctora, buenos días para Prensa Chalaca. Solo una pregunta final. Intervención en todo el callado continúa con fe para poder frenar el coronavirus, doctorita. Sí, nosotros, muy buenos días, amigos periodistas de Prensa Chalaca TV. Sí, nosotros seguimos actualmente trabajando contra la pandemia, contra este coronavirus. Vamos a seguir interviniendo, no vamos a parar hasta que esto, hasta que llegue la vacuna. Muy bien. ¿Preparados también para una posible segunda ola que no quisiéramos que llegue? Ay, después del tumulto que hemos visto el día de ayer, la segunda ola, con mucha pena, debo manifestar que es muy probable que ya se haya adelantado. Muy bien, pero usted seguirá trabajando. Seguiremos trabajando. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces hemos conversado brevemente con la doctora Catequi, nos ha indicado pues que lamentablemente se viene una segunda ola y precisamente señalando el tumulto que hubo el día sábado y domingo con las personas que llegaron masivamente a tomar la prueba en este día que se originó y que se programó pues la vacuna. Bien, en estos momentos se están tomando la prueba. Nosotros nos vamos a constituir a otro punto, indicarles que tenemos compañeros comprometidos también para llevarles la información de lo que está aconteciendo lamentablemente el Perú en estos momentos en el que se ha dado la vacancia del presidente de la República y tenemos ya a nuestros compañeros apostados, a quienes en cualquier momento estarán llevando ustedes la información precisa de lo que acontece también en nuestro país ahora que tenemos en esta coyuntura viviendo tristemente la realidad de una vacancia presidencial. Desde el distrito de Mi Perú para Prensa Chalaca reportó Gladys Villanueva, buenos días.